Reporte 100 Por jueces, magistrados Ministros y otros cargos Más o menos una cantidad De algo así como Porque es la mitad De todo el personal judicial Que va a elección popular Con unos 800, 900 cargos Que se van a someter a votación Pero también la reforma judicial Establece que los gobiernos estatales O que los estados, que los congresos estatales Tienen que reformar las constituciones Estatales para que Los poderes judiciales estatales También vayan a elección popular Tienen 180 días Es decir, 6 meses 6 meses Y está con nosotros José Manuel Ávila Valenzuela José Manuel es presidente de la Barra Sonorense de Abogados José, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido Buenos días, Juan Carlos Muchas gracias por la invitación Y saludo a tu amable público ¿Cuántos cargos del Poder Judicial del Estado Se han sometido A elección popular? Bueno, esto va a pasar En caso de que se apruebe esta reforma En lo local Que ya hay un mandato constitucional A nivel federal Para que se haga Mira, yo te comento esto Simplemente Para magistrado Y te hablo magistrado Del Pleno Del Supremo Tribunal de Justicia Te hablo también De magistrados regionales Hay un magistrado unitario también Un tribunal unitario En materia de adolescentes Y del nuevo sistema de justicia penal Y luego hay cinco más Del nuevo tribunal de disciplina judicial De tal suerte que tendríamos Veinticinco magistraturas Que van a entrar en ese proceso de elección De tal manera que Estaríamos hablando De que habría Doscientos veinticinco candidatos Para ocupar esas Esas veinticinco magistraturas Tomando en cuenta De que van a designar Tres candidatos por cada poder Es decir, nueve por cada magistratura Y si hacemos una simple Operación aritmética Multiplicando esos nueve Por los veinticinco Nos da doscientos veinticinco candidatos Que de entre De esos doscientos veinticinco candidatos El electorado tendría que escoger Esos veinticinco magistrados A los que me acabo de referir Y eso sin contar a los jueces No, no Los jueces es otra cosa ¿Cuántos jueces son? Son aproximadamente Cien jueces en el estado de Sonora Divididos en dieciséis circuitos judiciales O distritos judiciales Alrededor de Cien jueces Y por cada juzgado Habrá seis candidatos Es correcto O sea, serán seiscientos candidatos Es correcto Seiscientos candidatos para jueces Es una locura Sí, sí, sí Porque cada poder va a proponer Dos Dos, es correcto Para cada juzgado O sea, el poder judicial El poder ejecutivo Y el poder legislativo Es correcto Sí Sí, entreguen en esa dinámica Donde el Congreso del Estado Tendría que lanzar una convocatoria Con el fin de que aquellos Que aquellos que quisieran Participar en ese proceso de elección Aparezcan de eso Dentro de esa lista ¿Y no se han dado cuenta Del poder judicial del Estado? Porque andan muy calladitos Andan muy Pues es que básicamente Estamos esperando el resultado Del proceso de elección Del proceso legislativo Tomando en cuenta Todas las aristas Que se enfrentaron Dentro del mismo Recordemos que hubo Unas suspensiones de amparo Que no se respetaron Sí La última fue Una suspensión de amparo Que se otorgó A manera de que no se publicara En el diario oficial De la federación Esta reforma Sin embargo Ya vimos que ayer por la tarde El señor presidente La publicó sin ningún problema Sí Seguramente también Juan Carlos Te anticipo Te anticipo Que vendrá una cascada De amparos No en contra De la reforma Constitucional Per se Porque en términos Del artículo 61 Fracción primera De la ley de amparo Este sería Este improcedente Incluso se echaría La reforma constitucional No puede ser Es correcta Un amparo Es correcto Es lo que te quiero decir Pero lo que sí puede ser Motivo de amparo Es el proceso legislativo Los desaseos Que se hubiesen presentado Durante el mismo Eso sí Sin ningún problema Y hay tesis de la corte Que refieren a esto Que te acabo de comentar Por eso te digo ¿Se pueden probar El cambio de sede? Por ejemplo Está Es correcto Habría que analizarlo Ahorita hacerlo De manera aventurada Me parece que no es No es muy prudente Pero nosotros como barra No son patadas de ahogado Ya esas De andar buscando A ver si se equivocaron En algún procedimiento O algo así Se tiene que hacer Juan Carlos Se tiene que hacer Porque ahí está la ley El hecho de que no se cumpla La ley No significa que el justiciable Tenga que cruzarse de brazos Me parece que tienes que Seguir luchando Por la vía legal Tiene que ser por la vía pacífica No hay otra Sí A nivel local entonces En los próximos seis meses Tendrán que reformar La constitución local Para la elección popular De jueces magistrados Es correcto Tenemos hasta el 16 de marzo De 2025 Para que El Congreso del Estado de Sonora Aterrice esa reforma Constitucional ¿Contempla una fecha Probable para la elección En lo local Esta reforma judicial? En uno de sus transitorios Carlos Juan Carlos Establece de manera literal Que ciertamente Tenemos nosotros Que se puede bajar La reforma En este Se me fue Se me fue el comentario Sí Le preguntaba Si la reforma Constitucional A nivel federal Establece Alguna fecha Probable Para la elección popular De jueces locales Es decir Si tenemos seis meses Para reformar La constitución local Y que también Vayan los locales A elección popular Sí, sí, sí ¿Para cuándo Se da la elección? Por ejemplo Lo federal va a ser El próximo año En 2025 En junio La mitad Es correcto Y en el 2027 La otra mitad Si en materia estatal Juan Carlos Te da la opción Podemos llevarla a cabo En junio de 2025 Que me parece Muy precipitado Pero me parece precipitado Por el tema De recursos económicos Pero además Se va a bajar Hasta La reforma Se tendría que bajar Hasta antes de marzo De 2025 Lo que significa Que tendríamos Muy poco tiempo Para desarrollar Ese proceso electoral Extraordinario Pero la misma La misma reforma En uno de los transitorios Le da la posibilidad A los estados Que pudiese hacer Hasta junio de 2027 Yo creo Que muchos estados Otra vez Por falta de recursos No van a poder Aterrizarla Para 2025 Otra vez Por lo precipitado Del tema Y por la falta De recursos Creo yo entonces Que muchos De las entidades federativas Lo van a poder hacer Hasta junio de 2027 Sí ¿Cuántos años Estima usted Con su experiencia José Manuel Ávila Valenzuela Presidente de la Barra Sonese de abogados ¿Cuántos años Tendrán que pasar Para saber si Este modelo De justicia Funcionó O no? Nos vamos a dar cuenta Juan Carlos A ver Déjame decirte esto A nivel federal Se tendría Hasta el Primero de septiembre De 2025 Para que tomen O protesten El cargo Los juzgadores A nivel federal Insisto Y El órgano Administrativo Judicial Tendría hasta el 15 de septiembre De 2025 Para darle La asignación O la ascripción A cada uno De ellos El día uno Que vaya cualquier Abogado Con su cliente A hablar Con el señor juez Con el nuevo juez O con el nuevo magistrado Te vas a percatar Si realmente Esa persona Tiene las capacidades Para ostentar El cargo De juzgador El problema Que tenemos Es que los requisitos Que se piden O se solicitan Para llegar A un cargo De esa naturaleza Son muy básicos Son mínimos Porque esta reforma Dejó por un lado El tema De la carrera Judicial Y está permitiendo Que lleguen Gente Sin experiencia Me refiero Por ejemplo A los jueces Los jueces Lo único Que te piden Es que tengas Un promedio De 8 Que lleves 5 cartas De vecino Donde diga Que tú eres El gran O la gran persona El gran abogado Que conoce Todas las leyes Para que con ese Simple hecho Ya puedas Sostentar un cargo De juez Y me parece Extremamente grave ¿La oralidad ¿Cuántos años tiene? Mira La oralidad En materia penal Se implementó El 2014 A virtud De una reforma Constitucional De 2008 Ya tenemos 10 años Tenemos 10 años Y todavía Todavía no termina De aterrizar Todos los viernes Todos los viernes Estamos viendo Criterios nuevos La reforma laboral Se dio El 2000 Aquí en Sonora El 3 de octubre De 2022 Estamos en pañales Y ahí viene Y ahí viene La oralidad En materia Procesal Civil y familiar Que no acabamos Todavía De iniciar A lo que voy Es si en la oralidad Ya tenemos 10 años Y no termina De aterrizar Este modelo Este modelo de elección Popular Estaríamos hablando De que por allá En 2035 2038 Vamos a ver Si funcionó Es correcto Si no es que hay Una contrarreforma Antes Porque no hacemos Este bosquejo Rápido Mira Hemos estado Implementando En los últimos años De 2008 a la fecha Varios sistemas De justicia En México El penal El mercantil El tema De derechos humanos El laboral Estamos en cierne Ya sobre el sistema Procesal civil y familiar Y luego nos arrojan Esta reforma Constitucional De gran calado Donde se cambia La regla del juego Dejan a un lado La carrera judicial E iniciamos Una aventura Muy muy peligrosa Muy escabrosa Donde ahora Los jueces Y magistrados Y ministros Van a ser elegidos A través del voto Popular En el gremio De los abogados En Sonora Hay ánimo Por participar En este proceso De elección popular Es decir Hay abogados Interesados En postularse En lo federal O en lo local Cuando ya sea La reforma local He escuchado Comentarios De compañeros Abogados De pares Que si tienen interés Pero vamos a ver Que va a pasar Con el tema De los amparos Que seguramente Sin experiencia En el poder judicial Es decir Sin experiencia En el poder judicial Yo tengo 30 años litigando Juan Carlos Y yo no me aventuraría Aparecer una boleta De esa naturaleza Porque yo no tengo Porque yo no tengo El pulso Para ser juez Tienes que tener La sensibilidad Como profesional Del derecho Para poder aparecer En un encargo De esa naturaleza Sería muy falta De ética profesional Que si yo no tengo Esos atributos Que aparezca ahí En un encargo De esa De esa envergadura Y además Va a haber un filtro Es decir Cada poder Me imagino Que va a hacer Su propia convocatoria Para definir Las listas De los candidatos En realidad Se va a conformar Un comité de evaluación Cada poder Va a designar Un comité de evaluación Conformado por Cinco profesionales Del derecho Y ellos van a ser Una especie De cernidor De tal suerte De que todas Las candidaturas Que lleguen Ellos van a escoger A diez candidatos Que se supone Que van a ser Los mejores evaluados Sí Esos De esos diez candidatos Van a entrar Un proceso De insaculación Para quedarse Con tres Por lo que hace A ministros Magistrados Y magistrado Del TRIFE Magistrado Del Tribunal De Disciplina Judicial Y aquí A nivel local Entiendo yo Que va a ser Para magistrados Del Pleno Del Supremo Tribunal De Justicia No sé si Los tribunales Regionales Eso lo verá La ley secundaria La constitución local Y los magistrados Del Tribunal De Disciplina Judicial Y ellos son los Que van a aparecer En la boleta Al final de la tarde Porque son los Que van a proponer Cada uno De los estados Sí Tendrá un componente Político Ese cernidor Dado que Morena Domina El ejecutivo Y el legislativo Y próximamente También va a dominar El judicial Habrá Hay un componente Político En ese cernidor Es decir Si el abogado Que usted Me citaba Que está interesado En participar En el proceso De postularse De pronto Pues Observan Que fue crítico De la 4T Y va a pasar El filtro Aunque tenga La experiencia A ver Digo No hay que Ser muy ducho En la materia Pero es que Está tiburrada Está embaradurnada La reforma De tema político Claro que se va a politizar Pues hay que ir a hacer Política En las calles Como candidato Digo Yo no sé Que van a ofrecer Los candidatos Que le van a ofertar Al electorado Mejores sentencias Una de las sentencias A modo Al final no sé Cómo se vayan A desenvolver Esas propuestas Que van a hacer Al momento En que se lleva a cabo El proceso De elección Pero además También Juan Carlos Habría que abonarle Ahí El hecho De que los candidatos No van a poder Recibir Dineros públicos Ni privados Para llevar a cabo Ese proceso Dice la reforma Que te tendrías Que atener A los tiempos De aire En radio y televisión Que te marque la ley De tal manera Que va a ser muy difícil Que el electorado Sepa de tus cualidades Como profesional Del derecho Y bueno Y además Que van a ser Un montón Es una locura Va a ser una locura Un montón O sea Muchos Muchos candidatos Muchos nombres Muchos nombres Nombres desconocidos Totalmente Me parece Que va a ser Una Una reforma Muy aventurada La que vamos A ver La que ya se concretó Y que en todo caso Pues vamos a ver Muchos jueces Que no tengan La capacidad Para estar En ese encargo Si Y bueno Estamos en lo federal Pero ahí vendrá Lo local Que también tiene Su Su parte problemática Pues estamos atentos A lo que A lo que pase José Manuel Ávila Valenzuela Presidente de la Barra Sonense Abogados Muchas gracias por venir Muchas gracias Juan Carlos A la orden Reporte 100 ¡Gracias por ver el video!